Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas El municipio de Esmeraldas y la Universidad Técnica Luis Vargas Torres suscribieron un convenio que les permitirá a los estudiantes realizar pasantías, tesis y reparación de vehículos como parte del trabajo de vinculación con la comunidad. El alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara de Nueva de Neira, destacó el aporte que realiza los profesionales del alma mater esmeraldeña. Los organismos rectores de desarrollo de nuestra comunidad debemos ir de la mano y debemos caminar guiados también por la academia, por la universidad esmeraldeña, en este caso por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Es una posibilidad real de retroalimentarnos, de que podamos tanto nutrirnos como municipio, como sociedad del pensamiento que día a día se genera desde esta casona y también incluso de la acción concreta de los estudiantes, de los docentes, de los trabajadores que integran esta universidad. El convenio fue suscrito entre Lenin Lara de Nueva de Neira en calidad de alcalde de la ciudad y Diógenes Díaz, rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, el mismo que detalló los compromisos del convenio. Me agrada inmensamente el rol que tenemos, esa respuesta tan precisa y necesaria acertada ante los medios de comunicación y esta vinculación real que hoy día estamos apreciando todos y la ciudadanía también está conociendo. El burgo maestro esmeraldeño dijo que los estudiantes de las diferentes facultades de la UTLBT tendrán las puertas abiertas para realizar las pasantías preprofesionales que exige el CNESI. Hemos conversado sobre lo que en este caso el municipio también puede entregar a la universidad y es siempre esa capacidad y esa bienvenida a los cuasi profesionales que están desarrollando sus prácticas preprofesionales y que muchos de ellos tienen la capacidad de hacerlo en la institución municipal. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.